Cada 12 de diciembre, varios famosos celebran un aniversario más de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Entre los más destacados se encuentran los siguientes artistas quienes no solo agradecen las bendiciones que han recibido, sino también las manifestaciones que aseguran haber tenido de parte de la Morenita del Tepeyac. ¿Quién mejor que Alex Lora para comenzar la lista? 2. María Victoria la fe de la cantante hacia la emperatriz de América es algo por todo sabido, ya que año con año asiste a cantarle. 3. Eduardo Berástegui el actor siempre ha hablado acerca de su amor a la Morenita del Tepeyac, sobre todo cuando participó en la cinta, Son of God. Además acude con regularidad a la Basílica. 4. Claudia Álvarez la actriz aseguró que una de las mejores experiencias de su vida fue cantarle a «La Guadalupana» en la Basílica de Guadalupe. 5. 5. Anay cada 12 de diciembre, en sus redes sociales, la ex-RBD agradece los favores recibidos por la Virgen. 6. Emanuel Emanuel es otro de los cantantes que ha demostrado su fervor por la Virgen de Guadalupe. Por ello, grabó un cover de la canción «La Guadalupana». 7. Cecilia Suárez. Cecilia está muy agradecida con «La Patrona de México». De hecho, en diversas entrevistas ha mencionado que su hija se llama María del Cielo porque la Virgen le ayudó luego de las complicaciones en el parto. La guapa conductora de hoy, es otra de las devotas de «La Guadalupana» y año con año reitera su amor y fe por ella. Aunque no muchos lo sepan, Kate es una ferviente guadalupana y en ella se encomienda siempre que se encuentra en una situación difícil. El Jalisayen se ha dedicado algunos de sus conciertos a la Virgen, a quien considera «el Espíritu Santo». Además ha dicho que no es católico, sino guadalupano. La boricua tiene un cariño muy especial por México y por la Virgen de Guadalupe, por lo que su esposo Toni Costa se ha sumado al fervor guadalupano. Si hay una persona que no olvida, el cumpleaños de la Virgen, es la hija de Angélica María, quien siempre pide lo mejor para México y da las gracias por su ayuda constante. Otra conductora que está muy agradecida con «La Patrona de México» es Inés, quien ha dicho que ella se le ha manifestado de diferentes formas y la ha acompañado en su dolor, en sus miedos, pero sobre todo en las alegrías de su vida, como la llegada de sus hijos. Además de que suele cantarle «las mañanitas» al marcar las 12 del mediodía de la madrugada, también ha mencionado tenerle un cariño especial a «la morenita del tepeyac». Punto. La cantante y actriz muchas veces le ha cantado a la Virgen y es una de las más conocidas fieles de «la guadalupana». ¡Suscríbete al canal!